Todavía no puedo creer que Lisandro me haya aceptado de esta manera. Tenés que disfrutarlo. Sí, pero es raro, es como un sueño, ¿no? Pero lo tenés que disfrutar porque es raro. Elenita querida, mi tesoro. Qué alegría. Yo pienso que contenta estaría tu madre si te viera, ¿no? Es que me ve. Yo estoy segura que ella me ve desde el cielo, me acompaña todos los días. Me alegro que así sea, que lo sientas de esa manera. Mira, yo le traje unas opciones para que elijas. Ahora que vas a estar arriba, tenés que arreglarte más. No, Cuca, a mí no me gustan estas cosas. No te gustan ni a te gustan. Una vez que subís arriba tenés que subir con todo. Pero es mucho, mirá esto. Vos, cuando saliste con don Antonio, ¿no te arreglaste? Pero eso no importa. No importa, mirá. La vida es corta. Mira esto. No, no me gusta. ¿Y este? Que no, no. Aparte soy alérgica, ¿me? Se me pone la orifaza. Eh, Elena, es que ya llegaron los resultados. ¿Y se lo decís así? ¡Dáselo! No, es que te vengo a avisar que el señor Lisandro quiere reunir a toda la familia para abrirlo delante de todos. Pero es de ella. No está bien, estoy bien. Así que en un ratito, espera. Yo ya sé lo que dice ese sobre, así que vamos a hacerlo como Lisandro quiere. Entonces, dale. Ay, qué lindo. Apurémonos, así te presto unos zapatos. Te vas a arreglar. No, zapatos no. ¿Qué? No, ¿por qué? Esos son dos tractores. No бросan esto. Corazón. 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 Qué lástima. la Cenicienta se queda sin vestido. Ay, no. Ay, no, 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 no. Ay, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se me quemó todo. Ay, un mal presagio. No digas eso. No digas eso, Cuca. ¿Pero qué pasó? ¿Lo apoyaste? ¿Qué hiciste? No, yo no fui. Estoy segura que la plancha la dejé acá. Algo pasó. ¿Pero qué va a pasar? Elenita, vamos, que te están esperando. ¿Qué pasó? Se me quemó. Ay. Ya están todos, solo faltás vos. Bueno, dale, 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 vas a cambiar, si no, 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 no podés ir así. No, 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 no me voy a cambiar, yo voy a ir así. ¿Cómo? Yo soy así, se terminó Cuca, voy a ir así.